En lo que constituye la primera colocación de bonos después de la recalificación de Moody's, el gobierno de México va al mercado londinense. Nerviosismo en mercados emergentes tras las señales de estancamiento de los grandes en el mundo como China y también India. Yo creo que este comienzo que hemos visto hay algo que yo prestaría mucha atención. Todos los países emergentes en realidad han funcionado muy bien cuando los commodities se recuperan. Vuelve a mostrar penurias económicas en México el reporte de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales. Línea 12 del Sistema de Transporte Metro en la Ciudad de México. Todos se deslindan mientras decenas de miles viven verdaderas penurias. Bienvenido a Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado y tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes por si quiere participar en este ejercicio son arroba efecto-financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Desde luego hay un correo electrónico que está a su disposición. Fernando punto Maldonado arroba grupo tribuna punto com punto MX. Le invito a que se quede con nosotros. Vamos a comenzar Música El Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano regulador en México, finalmente emitió las dos esperadas declaratorias para América Móvil y todas las empresas de Carlos Slim y para Televisa de Emilio Azcárraga, ello como parte de los compromisos asumidos en la reforma estructural del sector. Esta vino acompañada de medidas que imponen las autoridades para equilibrar las reglas del juego y promover una competencia más equitativa entre los participantes de los mercados de telefonía móvil y fija. Internet y también televisión abierta. De acuerdo con la evaluación de IFETEL, la participación de Slim en el mercado de telecomunicaciones sobrepasa el 70%, en tanto que la de Azcárraga en televisión oscila en un 60%, muy por encima del rango de 35 y 40% recomendado a nivel internacional. Hace unos días, en esta misma emisión, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI, había fijado su postura respecto de este mismo tema y finalmente coincidió con la declaratoria del órgano regulador. En realidad todavía no están las reglas claras. Lo que hay es lo que está en la Constitución, pero es muy general, siempre la Constitución es general. Y los cómos, los detalles todavía no están claros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en este contexto de esta discusión cercana de lo que será el marco jurídico reglamentario, pues haya un enfrentamiento, me parece, que entre los grandes monopolios, yo diría, la cabeza visible es TV Azteca, pero evidentemente representa también los intereses de Televisa y además hay que recordar que ya son socios vía Yusacel. Y la cabeza del otro lado visible es Dish. ¿Qué está en juego? Pues me parece que está en juego sí el tema de los monopolios, de si efectivamente queremos combatir un sector que es el más monopolizado que hay en el mundo. Hay que decir que México tiene esa característica. Ahora, ambas empresas estarán obligadas a compartir infraestructura, estarán impedidas a contratar contenidos exclusivos de interés general para las audiencias, entiéndase, liguillas y finales de la Liga de Fútbol o Juegos Olímpicos, por citar solo algunos ejemplos. Además de ajustar los cobros por conceptos de publicidad, incluso en el caso de Telcel, del ingeniero Slim se levantó la prohibición para cobrar el famoso roaming y se eliminó el cobro de interconexión con otras empresas de este mismo ramo. Visto lo anterior, diversos analistas del mercado financiero coinciden en que la reglamentación es ligeramente más estricta para América Móvil y sus títulos reflejan una pérdida aproximada de 9.94% del año, en contraste con la ganancia, la reportada por Televisa, en el mismo periodo de 5.64 puntos. Sin embargo, Televisa tendrá que enfrentar en el futuro a la entrada de al menos dos cadenas nacionales de televisión abierta, lo que podría complicarles mucho el panorama. El más reciente y serio de la OECD, en donde se dice, México va rezagado. México es un país con limitada cobertura, servicios caros y mala calidad. Y podríamos mejorar todo esto porque usamos la misma tecnología que el resto del mundo, pero lo que cambia son las condiciones de competencia. No hemos tenido capacidad para habilitar una competencia efectiva. ¿Qué significa? No solo que existan varias empresas en el mercado, sino que efectivamente nos puedan ofrecer los servicios y entonces quede en nosotros, en los consumidores, elegir los que prefiramos. Esta reforma dice, vayamos por esa competencia efectiva, no es desaparecer a unos operadores, no es regalarle a otros nada, sino lo que se ha hecho en el resto del mundo. Es compensar el nivel del terreno competitivo, dejar que todos los operadores partan de una base semejante, por una temporada tener unas condiciones para fomentar este equilibrio y luego retirar esos términos. Aunque los efectos reales en los periodos de cada uno de sus mercados no serán visibles hasta entrado 2015, considerando los tiempos que dio el IFETEL para cumplir con las obligaciones establecidas a los agentes dominantes, la realidad es que es un paso muy firme en las transformaciones estructurales que ha promovido el gobierno y que podría tener como premio una nueva alza en la nota crediticia del país, como sucedió con Moody's en febrero pasado. Por último, aunque no menos importante, han crecido los rumores de que la Comisión Federal de Competencia Económica podría tomar medidas similares contra algunos participantes con demasiado poder en sus mercados, especialmente en los ámbitos de la banca o de los alimentos, en el caso de BIMO. Bueno, más de 300 mil habitantes de la capital de la República Mexicana sin medio de transporte a mediados de esta semana y no hay aún un responsable visible de los desperfectos en la construcción de la línea 12 del metro en la ciudad. La decisión de detener actividades en ese sistema de transporte, que no debió haber sido fácil, encendió ánimos y activó acusaciones. El conflicto que se les avecina a las autoridades capitalinas y a tres de las compañías más grandes en el segmento de infraestructura por los problemas surgidos en la línea 12 del metro del Distrito Federal lucen de grandes proporciones. El martes pasado, el sistema de transporte colectivo decidió detener la operación de la mitad de la llamada línea dorada debido a que las vías presentan un desgaste anormal a poco más de 16 meses de haber sido inaugurada. El consorcio constructor de la obra conformado por ICA, Carso y Alstom reiteró que no existe responsabilidad de su parte, argumentando que no era su facultad la adquisición de los trenes que hoy operan. Agregó que desde hace un par de años tuvo conocimiento que las autoridades del metro arrendarían trenes distintos a los que debían ser usados, por lo que desde ese entonces advirtieron la posibilidad del actual desgaste ondulatorio. El gobierno del Distrito Federal dice que está en su derecho de acceder a una fianza de 1.758 millones de pesos para resolver los vicios ocultos, además de que tal parece que una parte del pago que debieron realizar las autoridades a las firmas involucradas sigue pendiente. El proveedor de los trenes es Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, mejor conocido como CAF, quien dijo por su parte que personal del metro certificó el cumplimiento cabal en los parámetros de operación, considerando los últimos avances tecnológicos a nivel mundial. El escándalo ya involucra al actual jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y a su antecesor, Marcelo Ebrard, quien se dijo tranquilo con la ejecución de lo que se considera una de las obras emblemáticas de su gestión. Mientras tanto, las empresas presentan estudios y certificaciones de expertos nacionales e internacionales que validan la correcta instalación de la infraestructura. La mitad de la mega obra presenta el riesgo latente del descarrilamiento que pudo costar vidas humanas. Lo que ya es una tragedia es la probabilidad de que el consorcio liderado por ICA tenga que pagar los platos rotos, lo que al día de hoy ya ha cobrado factura en la bolsa mexicana de valores y acumula una caída en el precio de sus títulos que ronda el 7%. Serán un par de semanas complicadas para la principal constructora del país. Para efecto financiero, Abel Martínez. ¿Pero quiénes son los involucrados que sin embargo han dicho no tener vela en este entierro? En primer lugar, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y actual precandidato a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, Marcelo Ebrard. También el consorcio constructor integrado por ICA Carso Alston, responsable de la ejecución de la mega obra considerada como el trabajo insignia de la administración perredista pasada. Construcciones y auxiliar de ferrocarriles, proveedora de los trenes utilizados desde hace poco más de 12 meses, nadie se ha hecho responsable de este entuerto que despertó la molestia de los habitantes de la Ciudad de México. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Les recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. No se vaya, regresamos. Gracias.